De manera invicta con triunfos contundentes que iniciaron ante Dorados, los Delfines de Jalapa se proclamaron campeones de la categoría 2004 en la Copa de Mexay de Fútbol celebrada en Querétaro, cuadro dirigido por Eduardo Fajardo Ramírez que señaló. Se está trabajando durante tres años y medio para esto y ahí está el logro, ahorita tenemos el trabajo para la categoría sub-13, terminar liga escolar y pasan al proceso sub-13 y terminan su proceso de liga escolar permanente, esperemos que tengan buenas bases para lo que sigue. Un cuadro que viene trabajando desde hace varios años y al que espera que en el 2017 una empresa difícil, ya que serán la base del colectivo que participará en la Liga Nacional de Fútbol Juvenil sub-13. No ha complicado, todos sabemos que se ha convertido en un torneo importante a nivel nacional y esa es la idea de estos chicos, de sacarlos a diferentes partes del país para que vayan tomando cierto fogueo y puedan sacar la experiencia en esto que viene de la Liga Nacional Juvenil. Pero existe la confianza de que el conjunto infantil del Grupo Delfines de Jalapa llegue a mejor momento el año próximo para defender los colores albinaranjas en un evento donde han sido protagonistas. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán.